¿Era el mejor mexicano, pero una lesión arruinó su carrera? ¿Quieres saber todo sobre la realidad de Raúl Jiménez y cómo llegará al Mundial? Pues quédate, yo soy Riggs, y hoy en Once Inicial lo analizaremos. Con solo un par de meses de distancia del Mundial de Qatar, y en medio de una crisis por la falta de gol en la selección mexicana, Raúl Alonso Jiménez se ha confesado y ha confirmado lo que varios venían diciendo desde hace tiempo. En entrevista para TUDN, el delantero señaló que aunque se siente al 100% físicamente, todavía se encuentra lejos del nivel que alcanzó antes del trágico noviembre del 2020, cuando en el partido contra el Arsenal de la jornada 10 de la Liga Premier, protagonizó un terrible choque de cabezas con David Luiz, que le provocó una fractura de cráneo, la cual lo llevó a centrar sus pensamientos en la preocupación de si podría regresar al deporte profesional. Y pese a que esa misión la cumplió, tal cual como él dice, desde entonces no ha podido reencontrarse con su mejor versión. Antes del accidente, el delantero era, en pocas palabras, el mejor futbolista mexicano en Europa, un tipo que llegó hasta el punto de ser apodado como el Matagigantes, por convertir en una costumbre el anotar frente a los cuadros más poderosos de Inglaterra. No por nada por esos días su nombre se relacionaba con clubes como la Juventus o el Manchester United. Y aunque al final ninguno se atrevió a dar el paso para contratarlo, su momento nos hacía pensar que estaba listo para un salto de esa magnitud. Pero las cosas no solo se quedaban en la isla británica, pues sus buenas actuaciones al nivel de clubes lo llevaron a ser el favorito de Gerardo Martino en la selección mexicana. De hecho, el estratega argentino alguna vez declaró que el Lobo de Tepequi iba a ser su atacante titular durante todo el proceso. Palabras que en su momento provocaron que la afición del tricolor viera en Raúl a ese hombre capaz de llevar a México a firmar una buena actuación en la Copa del Mundo. Tristemente eso es algo que ya solo vive en el recuerdo, pues desde su recuperación, su desempeño ha dejado mucho, pero mucho que desear. Luego de pasar cerca de ocho meses lejos de las canchas, Raúl Jiménez consiguió ponerse a punto para la pretemporada de la campaña 2021-2022. De hecho, para evitar que recayeran algún problema, tanto su club como la selección decidieron que el jugador no estaría disponible para la Copa Oro de aquel verano. Es por esa razón que se pensaba que tendría el tiempo suficiente para regresar a la Premier por todo lo alto. Sin embargo, las cosas fueron muy distintas. Y es que en el resumen general del mexicano, nos encontramos con varias estadísticas en las cuales es evidente que sufrió una caída en su nivel. Si comparamos sus números con los que tenía un año antes de la lesión, nos encontramos con que el canterano de las Águilas del América vio una notable reducción en sus minutos de juego, dejando de superar los 3.000 por temporada para situarse apenas en los 2.600, una cantidad de tiempo que sigue reflejando sus constantes titularidades. El problema es que dejó de ser considerado como una máquina de hacer goles, ya que en el curso previo al accidente había cosechado un total de 17 anotaciones, y en el año de su flamante regreso tuvo que conformarse con 6. Además, esta nueva realidad del mexicano provocó que el precio de sus derechos federativos se viera devaluado, dejando atrás los días en los que llegó a recibir una estimación de hasta 50 millones de euros para situarse en apenas 18, una cifra que solo le alcanza para ser el décimo más valioso en la plantilla del Wolverhampton. Lo peor del caso es que a los ejemplos que demuestran que Raúl no ha vuelto a ser el mismo, todavía falta sumarle a aquellos que atañen a la selección mexicana Antes del choque, el delantero desató la ilusión del tricolor, ya que en los últimos 4 compromisos que jugó, consiguió 3 goles y 2 asistencias, una de esas dianas, nada más y nada menos que frente a Holanda, y un par más contra Corea del Sur. No obstante, ya cuando regresó, en toda la eliminatoria de la CONCACAF, Raúl solo pudo hacerse sentir con 3 tantos, y estos cayeron frente a rivales como El Salvador o Panamá, combinados que, sin ánimos de ofender, eran considerados como dos de los más endebles del octagonal. Es por eso que a solo un par de meses de la máxima fiesta del fútbol, el nivel de Jiménez es más preocupante que nunca. En la temporada actual, la situación con Raúl Jiménez no ha mejorado, sobre todo porque como si no fuera suficiente, con él todavía no alcanzar su mejor versión. Justo en el inicio de esta campaña, el mexicano se ha visto aquejado por varios problemas, que lo han separado de sus compañeros. Es por esa razón que de 6 partidos posibles, el delantero únicamente ha podido ver acción en 3, y en ninguno de ellos ha podido romper las redes. Una situación que ha encendido las alarmas del club, por lo que en la última ventana de pases, consiguieron la sesión del austriaco Sasa Kalacic. Pero las cosas no salieron como la directiva esperaba, ya que apenas al desempacar en Inglaterra, este elemento 6 años menor que el mexicano, sufrió una ruptura de los ligamentos cruzados. No obstante, esto no quiere decir que Jiménez tenga el camino libre, ya que ante todas las dificultades que los Wolves han enfrentado, en este complicado inicio de la Liga Premier, decidieron contratar a Diego Costa, un elemento que hace no mucho parecía estar más cerca del retiro que de Europa, pero que ahora será la principal competencia del dorsal 9. Dicho lo anterior, en lo que respecta a la selección, el panorama de Jiménez también luce complicado, al menos pensando en la pelea por la titularidad. Y es que si bien sigue siendo considerado como uno de los consentidos del Tata, así como ahora los Wolves pueden echar mano de nuevos nombres, en la ofensiva del tricolor, también han surgido más atacantes, con un mejor presente en la Liga MX. Henry Martin ha escalado hasta posicionarse, como uno de los mejores delanteros del certamen, una etiqueta que ha quedado demostrada, con los 8 tantos que ha marcado con el América, y que lo tienen como segundo en la tabla de goleo. Pero no es el único, ya que en Europa, Santiago Jiménez ha arrancado con el pie derecho, su aventura con el Feyenoord, pues ha producido 5 goles, en menos de 100 minutos con el cuadro de Holanda. Así que en pocas palabras, Raúl Jiménez tiene mucho terreno que recuperar, pues ni en su club ni en la selección, cosa de los mismos privilegios, que hace un par de temporadas. Y el tiempo para volver a ser, ese elemento que solo con su nombre, ilusionaba a todo un país, ha comenzado a agotarse. Pero cuéntanos, ¿Cómo crees que Jiménez llegará al mundial? Déjalo en los comentarios, nos interesa mucho leer tu opinión, y si ya eres un titular, ayúdanos a reventar el botón de like. Muchas gracias por ver el video, suscríbete, dicen que si no lo haces, Raúl llegará, pero al América en invierno. No olvides prender la campanita, para que seas de los primeros en ver los nuevos videos. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales, en ellas hacemos contenido todos los días, para que no te pierdas nada, del deporte más hermoso del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!